Antes de empezar el vídeo quiero mandar un saludo a las personas que están viendo en pantalla, muchas gracias por el apoyo que le dan al canal, igualmente muchas gracias a todos los suscriptores por ver los vídeos, darles me gusta y compartir con sus amigos, también los invito a darle like a la página del canal que se encuentra en la descripción de todos los vídeos, dicho esto empecemos con el nuevo capítulo. En el capítulo anterior. Ay mi manita, me dijo que me iba a alcanzar aquí pero no ha llegado, bueno, mejor me apuro a dar el pago de mis arracadas, hoy es el último día o si no me suben otros 700 pesos de la cuenta, bueno, ahorita que salga a ver si ya está aquí mi comadre, si bueno buenas tardes, vengo a hacer un pago de unas cosas que empeñe. Ay no, y ahora que voy a hacer, es que ya no me da tiempo de regresar a la casa por el cubrebocas, mejor espero a que mi comadre llegue, no ha de tardar, a ver si de pura casualidad trae uno ella que me lo preste, de verdad necesito pagar hoy esas arracadas. A ver Tusa, ya llegué, es que después de que te dejamos aquí en la casa fuimos a dejar a mi comadre que venía con nosotros a la casa de su manita, es que ya ves que traía un buen de dinero para pagar sus cosas que empeño y pues como le daba miedo irse sola pues ya le dije a mi prima que le diéramos un ray, pero bueno Tusa, si hiciste lo que te encargue antes de irnos. Si mamá, ya busqué la hueva por toda la casa y nada más nada, ya la busqué en la cocina, en el cuarto y hasta dentro del baño no aparece la hueva, ay mamá, no se la hayan llevado otra vez al hospital psiquiátrico, digo, a lo mejor vio que nuestros chinitos no ganaron el Grammy y se ha de haber puesto bien loca que se la han de haber llevado de nuevo al hospital, pero pues como no ponerse así, esos premios están arreglados, debieron haber ganado nuestros chinitos, es que ellos son los mejores, ay no, como me cayeron gordos todos, pero van a ver, para el siguiente año si van a ganar algo nuestros chinitos bonitos. Si si, como digas Tusa, pero pues quien sabe que onda con la hueva, pero pues ya te dije hace rato, en algún momento tiene que aparecer, a donde más se va a ir, en su casa no la quieren, ni han hecho por buscarla después de que dice que se salió del hospital psiquiátrico, pero bueno Tusa, ya hiciste tu tarea, o nada más te quedaste ahí pegada en el pinche celular. No mamá, es que estaba hablando con el Bayron, para preguntarle que si no ha visto a la hueva, me dijo que no y pues ya quedamos, que al rato vamos a ir a buscarla al parque junto con la Kimberly, por eso no he hecho mi tarea mamá, aparte de que tú me pusiste a buscar a la hueva aquí en la casa. Mira pinche Tusa, no sea chismosa, no hiciste tu tarea nada más por estar ahí hablando con las pinches chamacas de tus amigas, y todavía cínica, quieres que te lleve al parque y ni tu tarea has hecho, así como quieres ir, no Tusa, diles que digo yo que no tienes permiso de ir porque no hiciste tu tarea, a ver si tus pinches amiguitos vienen a ayudarte, mira Tusa, la tarea se entregaba hace rato y no hiciste nada, a ver que te dice la maestra, y no vengas llorando con que te puso cero, o algo así porque yo ya no voy a responder por ti. Ah mamá, es que tú no entiendes, ya te dije que vamos a ir a buscar a la hueva, ándale mamá, déjame ir al parque con mis amigas, ya les dije que sí. Y si no llegan tus amigas Tusa, si nada más te dijeron y no van, mira pinche Tusa, te voy a llevar, pero nada más no llegan tus pinches amiguitas, tú me las vas a pagar, no voy a ir a asolearme lo pendejo para que tus amigas salgan con su tontería de que no van a llevar, pero ponte a hacer tu tarea Tusa, a ver si la maestra te la recibe, ahorita vengo y nada más donde no hayas hecho tu tarea no te voy a llevar, voy a la cocina con tu abuela para ver que hizo de comer, es que vengo con un hambre que no te imaginas, ahorita vengo Tusa. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué se apagan y prenden las luces? Ay no sé hija, pero yo creo han de ser los de la compañía de luz que ya han de estar prendiendo las antenas 5G, pero yo no me voy a dejar controlar, nada más deja voy a comer y ahorita voy con mis vecinas para ir a quejarnos y que quiten la antena que pusieron en la otra calle. Ay, ¿quién tiró ese vaso? Ay, hueva, eres tú, ¿ya apareciste? Andábamos bien preocupadas todas por ti, mamá, ¿ya apareció la hueva? Estaba aquí en el cuarto. Ay qué bueno hija, ahorita voy con ustedes. ¿A dónde te fuiste hueva? Yo nada más me acuerdo de que saliste volando, mientras estábamos en la clase de zumba de las comadres de mi mamá, de ahí después ya no vimos para dónde te fuiste y te anduvimos buscando por todos lados, hasta creímos que ya te habían llevado de nuevo al hospital psiquiátrico. Qué ingenua eres Tusa, andaba por ahí dando un inofensivo paseo por el parque y también de paso por la colonia. Primero fui a comprarme unos chicharrones y una coca con un dinero que me encontré por ahí en la cartera de una vieja, luego de ahí fui a la resbaladilla y me encontré al Kevin. Estábamos jugando hasta que me aburrió y mejor me fui a otro lado. Sígui, qué divertido es estar aquí en el parque solo sin que nada malo pueda pasarme. Ay qué tonta fui, cómo no le pregunté al Kevin si te había visto, con eso de que siempre dice que cuando está con nosotras le pasan cosas malas, pues ya luego ni me quiere hablar bien, pero bueno hueva, qué más hiciste. Si Tusa, qué tonta eres, pues bueno, te sigo contando, pues con el dinero que te digo que le saqué a una vieja de su cartera, fui a la tienda de discos y me compré el álbum más reciente de mis chinitos, no esas mamadas que me trajeron los pinches reyes magos, que es eso de un álbum de música norteña, pero bueno, en qué estaba, así, no lo pude comprar autografiado porque ya no me alcanzó, pero lo bueno es que alcance a comprar el último, ya lo llevaba una niña pero le di en su madre para quitárselo y así poder comprarlo yo. Ay hueva, qué bueno que te compraste el álbum más reciente de nuestros chinitos bonitos, pero si viste que no ganaron premio en los Grammys, pinches premios arreglados, debieron ganar ellos, es que ellos tienen billones de vistas en sus canciones y solo por eso debieron haber ganado. Como dijiste Tusa, debe de ser una broma lo que acabas de decir, mis chinitos debieron haber ganado premio en los Grammys, ellos son los mejores y ningún grupo le gana, ay no Tusa, ahorita mismo voy a ir con los jueces y les voy a dar en su madre por no haber hecho que ganaran nuestros chinitos bonitos, de hecho si sabías que después de que perdió a BTS la audiencia de los Grammys cayó, ay no, ahorita voy a poner en el grupo del face de BTS que todas denunciemos los premios por fraude, que no se quieran pasar de pinches listos con nosotras las ARMYs, ay no como me cagan los culeros esos. Qué pedo, cómo tomaste control sobre ti, hicimos un trato Eva. Sí ya sé, pero esto es grave, mis chinitos bonitos acaban de perder un premio súper importante dentro de la industria musical y eso no puede ser posible, hay un llamado a todas las ARMYs a ver los videos más recientes de BTS por lo menos unos cien veces por cada una, y si se puede con cuatro más dispositivos mejor, así los jueces de los Grammys se van a dar cuenta de todo lo que perdieron por no haber hecho ganar a mis chinitos bonitos, es que BTS, BTS siempre es lo mejor. Ahn, hueva, ¿con quién estás hablando? Con nadie Tusa, no estoy hablando con nadie, pero te sigo contando que tex, pues ya después de que fui por mi disco de mis chinos, me dieron ganas de ir al hospital nada más para ver qué onda, y ya de ahí me regresé acá a la casa. Vamos hueva, yo sé que lo quieres hacer. Ay no, no sé, pero que gano yo a cambio. Eh, te consigo unos boletos en primera fila para ver a tus chinos. Oh bueno, entonces así pues sí. Doctor, doctor, venga rápido, la paciente, está muy grave, ya no tiene pulso cardíaco. Rápido hueva, hay que escondernos en el pasillo. Sí, pero sácale el dinero de la cartera esta vieja también, ya algo nos va a servir después. Ay hueva, pero lo bueno es que ya te encontramos y estás bien, te digo que anduvimos bien preocupadas por ti, que bien que ya estás de vuelta. Sí Tusa, pero bueno, te dejo, voy a ir a ver la tele a la sala. A ver Tusa, ¿dónde está la hueva? Se fue a ver la tele a la sala mamá, estaba aquí en el cuarto, dice que fue a dar una vuelta por el parque y que estaba con el Kevin, ya de ahí que fue al hospital y después, que ya se regreso aquí a la casa, pero le digo que lo bueno es que ya la encontramos. Te digo Tusa, tarde o temprano tenía que regresar, pero bueno Tusa, a ver enséñame que has hecho de tarea, no has hecho nada verdad, dile a tus pinches amiguitas que no vas a ir con ellas al parque, porque no hiciste tu tarea y porque ya encontramos a la hueva. Asha ma, ¿cómo eres? Como tú si te vas con tus comadres y nos dejas aquí, yo no te digo nada. Si Tusa, pero eso es diferente, aquí yo soy la pinche mamá y la que manda aquí soy yo, y si ya te dije que no te voy a dejar ir al parque con la Kimberly y el Bayron es porque no vas a ir. Ah comadre, ya voy en camino, voy corriendo lo más rápido que puedo, espero poderte alcanzar en la casa de empeño. Música 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 Música